V.I.P. es un V.I.P. ¡Ey! Y yo digo... ¡Niño! No, 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 no. Estabas haciendo luces. Estabas haciendo luces. ¡Ah! Ah, ya, ya, ya. No, bueno. Entonces las luces las hacemos y las... Y ahí... Decía que yo veo un TikTok... Tengo un TikTok y veo a muchos recién llegados. Como hacen el audio y dicen... ¡Me las voy a llamar a todas con V.I.P! Y yo digo... ¡Niño, me vi V.I.P. todo el día mis socias! ¿Todavía? No, no, no. No, 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 no. Ahí estoy traumatizados porque dicen... Ya, pero tuve dos y no funcionaron. El primero, no me acuerdo por qué lo boté, pero el segundo lo boté porque no sacaba la basura. Él no se podía aprender los días de la basura. Él no se... Él pagaba nada en la casa y no podía sacar la basura. Bueno, váyanse con la basura, el más te sale. Me pongo de casa. No. 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 No.